El tema para el día de hoy, la persuasión del crecimiento, la lectura se encuentra en Hebreos capítulo 12. A los que han sido ejercitados por medio de ella, la disciplina les da después fruto apacible de justicia. Mi tío Luis estaba desalentado por la falta de fruto en su naranjo. Alguien le dijo que tenía que golpear el tronco del árbol unas cuantas veces con una tabla. Aparentemente hay algo de verdad en este inusual método de alentar el crecimiento. Un experto en jardinería dice A veces la hormona del florecimiento en el árbol parece atascarse y no sale ni una flor. Persuada cuidadosamente al árbol para que florezca, causándole un impacto. Golpee el tronco varias veces. Esto seguramente causará pequeñas contusiones en la corteza. Este consejo puede estimular el crecimiento. Cuando los problemas vienen a nuestras vidas, algunas veces nos sentimos como si hubiésemos sido golpeados por los lados. Sentimos desesperación y pronto nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Una posibilidad es que Dios está usando una experiencia dolorosa para llamar nuestra atención. En el Salmo 119, versículo 71, David escribió, Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice que la disciplina da después fruto apacible de justicia. ¿Está usando Dios el dolor en tu vida para amorosamente hacerte cambiar? Puede que la época de tribulación no sea fácil, pero si nos dejamos entrenar por ella, el resultado será un nuevo crecimiento en el que llegaremos a ser más como su hijo. Pensamiento para el día de hoy. La aflicción por el pueblo de Dios puede ser la herramienta que nos pode y nos prepare para ser más fructíferos.